Bueno chicos, chicas, la verdad es que ha sido unos libres uno bastante aburridos, hemos tenido la lluvia chavales como estáis viendo, ya ayer os estaba avisando, bueno ayer no, que ayer fue jueves, el miércoles, ya os avisé sobre la posibilidad de lluvia sobre este fin de semana y chavales parece ser que bueno, como estáis viendo, evidentemente ha llegado la lluvia pero no es que se vaya a ir, cuidado que a lo mejor mañana sábado tanto para los libres 3 como para la hora de la cual y también tenemos probabilidad de lluvia, el domingo parece ser que se relaja un poquito, aunque bueno la cosa se puede poner un poquito más fea y por eso te digo que ha sido unos primeros libres muy aburridos chavales, los primeros 15 minutos prácticamente, pues sí, el tiempo estaba corriendo pero el pitlane estaba cerrado así que los coches evidentemente no podían salir, ya estáis viendo como casi media hora después prácticamente a falta de 27 minutos para que se disputase la sesión, ya sí que sí, los coches estaban empezando un poquito a probar la pista, a probar ese primer compuesto intermedio, algunos, que ha salido también con el neumático extremo, pues para probar, ¿no? y hemos tenido la primera sorpresa, Wang Yu, pues el piloto chino chavales ha tenido pues un incidente un poco raro, ¿no? aquí en la clube número 5 que es un punto en el cual casi nunca existe ningún tipo de incidente, sobre todo si es en seco, Joe se ha quejado sobre el aquaplaning, bueno puede ser aquaplaning, puede ser ahí un poquito que se ha asobado, a ver las condiciones sinceramente estaban complicadas, ha sido un error humano sinceramente, pero un error francamente tonto, ¿no? que tú lo ves y dices joder vaya tontería, ¿no? que encima tío era la primera, la segunda vuelta simplemente, ¿no? bueno, pues aquaplaning ha dicho el piloto chino, y poco más chavales, poco más, porque la verdad ha dejado de llover, como estáis viendo ahí los neumáticos ya brillaban, claro, entre el agua evidentemente y el sol, ¿no? se habían ido las nubes sinceramente, el cielo de Montreal, bueno, ahí lo estáis viendo, ¿no? como el sol estaba empezando otra vez a apretar, y claro, por ende la pista se iba a secar mucho más rápido, además de que claro, un monoplaza es una aspiradora chavales, con ese efecto plano, con ese efecto suelo quiero decir, eso chupa el agua, pero que flipas, ¿no? del circuito, se ha empezado a formar el carrelillo seco, y claro, ya estábamos como a 10 minutos del final, y los equipos no sabían muy bien si seguís rodando con el neumático intermedio, cosa que era quizás errónea, porque iban a empezar a desgastar demasiado ese neumático, porque ya no había tanta agua en pista, pero claro, ¿qué vamos a montar, chavales? el neumático blando, el neumático medio, en definitiva, vamos a montar un neumático de slick para solamente 8 minutos que nos queda de sesión, que prácticamente en ese tiempo no se puede, pues eso, apreciar nada bueno, pues aún así han querido montarlo, ya estáis viendo, ¿no? ahí a Charles Leclerc con el neumático blando, ya os digo, ¿eh? a falta, restando unos 5 minutos a Prox para que finalizase la sesión tanto los Ferrari como los McLaren en Mercedes, bueno, es que casi todo Cristo ha montado el neumático blando por cierto, si estáis buscando, que ya se me olvidaba, a Esteban Ocon, hay que recordar, chavales, que en estos primeros libres Ocon se ha bajado del monoplaza para dejarle, pues esa horita que al final no ha sido ni 10 minutos en total, la verdad, a Jack Duhan, ahí lo estáis viendo, en decimonovena posición, el tiempo sinceramente ridículo bueno, de hecho, creo que ni siquiera ha llegado a completar una vuelta Jack Duhan, porque claro, cuando la pista estaba húmeda, ni de coña lo han sacado y a falta de un minuto o incluso 50 segundos, chavales, han lanzado a Jack Duhan ahí a la pista, ¿para qué iban? pues no lo sé, sinceramente porque con una vuelta es que no ha dado tiempo prácticamente a nada, ¿no? o sea, el chaval, como si no se hubiese subido al monoplaza, la verdad y poquito más, chicos, ha sido como te estaba diciendo, en una sesión bastante aburrida, fíjate, ¿no? a falta de un minuto como Jack que estaba ahí saliendo del carril del pitlane, por cierto, de los más cortos del calendario, son menos de 20 segundos lo que se pierde al realizar la parada en este circuito, en el Jacks Villeneuve, aquí en Canadá, así que cuidado con la estrategia del domingo, chavales de hecho, Verstappen, la anterior temporada, hizo dos paradas, empezó con el medio, después montó el duro y después se lo quitó para terminar la carrera en medio, o si no, es esa estrategia, pero viceversa lo importante, chavales, lo que te quiero decir, porque ahora mismo no recuerdo si fue esa exactamente, ¿no? con esos compuestos, pero lo que sí que recuerdo es que fue un gran premio a dos paradas por lo menos la estrategia ganadora que fue la de Max Verstappen, aunque bueno, este año Ferrari y McLaren puede ser que la rebaten la pole, fijaros aquí también ya, para despedir el vídeo, chavales os he querido poner un par de repeticiones, ¿no? como el agua todavía seguía reteniendo esa cantidad que por cierto, me ha gustado, ¿eh? también la modificación de este circuito, fijaros, esa zona antes era totalmente asfaltada, este año la han remodelado y han puesto hierba, me gusta, chavales, me gusta porque así el coche, el piloto mejor dicho, va a perder mucho más tiempo, ¿no? otra colada aquí que estamos viendo por parte de botas, porque claro, evidentemente Joe ya no había vuelto a salir a pista y poquito más, la verdad, chavales, un sabor agueduce porque no nos hemos quitado el mono, digamos, de Fórmula 1 a ver ahora en los libres 2, chavales, si se vuelve a oscurecer el clima, si vuelve a llover o si se mantiene como ha terminado esta primera sesión de entrenamiento en libres 1 así que, chicos, chicas, nada, nos vemos enseguida con los libres 2